Música Les contamos que los agricultores nos hemos unido para crear esta cooperativa denominada Cooperativa Sacha Colombia, la cual garantiza que como agricultores participemos de la transformación y comercialización de productos terminados con valor agregado. Música Soy la cooperativa, yo soy parte de la cooperativa, yo hago la cooperativa, yo colaboro y tengo la construcción de la cooperativa en mis manos. Para mí Sacha Colombia es como la oportunidad de la vida que no podía dejar volar por nada. La cooperativa Sacha Colombia me ha cambiado la vida totalmente, puesto que estoy trabajando para mí misma, o sea, estoy trabajando con visión a ser una líder emprendedora. Sacha es un proyecto que genera demasiadas riquezas personales y agroindustriales. Música Conociendo nuestra mayor ventaja comparativa, la biodiversidad, hoy decidimos arrancar con el cultivo de Sacha Inchi. Es una planta enredadera con el mayor contenido de ácidos grasos insaturados del mundo, con alto contenido en omega 3, 6 y 9. Música Es un cultivo que es altamente rentable y competitivo ante cultivos ilícitos. Tomamos la iniciativa primero porque es un producto de nuestra biodiversidad, es originario acá en el Amazonas, es un producto donde anteriormente los incas lo consumían y se denominaba maní del monte. También estoy cultivando con el ánimo de ser yo misma la emprendedora, yo misma quien pueda tener el día de mañana una empresa donde se saquen productos con Sacha Inchi. Nuestros cooperados y sus familias participan de los beneficios que se derivan del encadenamiento productivo del Sacha Inchi haciendo mayor uso de sus parcelas, pues en cada calle permite asociar cultivos de pan coger como la mora, las hechiras, papa criolla, el maíz, entre otros, permitiendo generar agricultura familiar sostenible. Música Música